Los medallistas olímpicos reciben no solo reconocimiento mundial, sino también diversos premios. Por ejemplo, Adriana Ruano de Guatemala, tras ganar la primera medalla olímpica de su país en tiro, recibió numerosos obsequios, como tres años de pizza gratis, tres años de pastel, un año de uñas en por lo menos dos salones diferentes, kits de protección solar, entre otros. Jean-Pierre Broll, otro guatemalteco, también fue reconocido tras ganar bronce en la misma disciplina. Recibió premios como kits de protección solar, tarjetas de comida gratis en diferentes restaurantes, huevos por un año, electrodomésticos gratis, entre otros. En México, la CONADE otorgará montos económicos según el color de la medalla, tres millones de pesos por oro, dos millones por plata y un millón por bronce, además de recompensas para entrenadores. Marco Verde, medallista de plata en boxeo, recibirá un auto. Varios países también ofrecen recompensas económicas a sus atletas olímpicos. Entre los premios más raros para los medallistas de París 2024 se encuentran vuelos en Colombia, boletos de metro de por vida en Hong Kong, exención de servicio militar en Corea del Sur, un departamento en Malasia, un diamante en Polonia, terrenos, autos y dinero en Irak, oro y vacas en Indonesia. Finalmente, el gobierno mexicano destinará fondos confiscados para financiar las recompensas a los medallistas de París 2024.